¿Entendió? ¿Coyecto? Eso me voy a enseñar tu nomás, que se va a dar un premio de la noche. ¡Hola cabrón! ¡Hola cabrón! ¡Bienvenido al canal pirata! Hoy partimos solitos porque el caballito está medio perdido y va atrasado a su marquita. ¡Llegó la princesa! ¡Hola! ¡Hola Carlos! ¡Hola Jorge! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Es que andaba... ¡Uy! ¡No le vendí para atrás! ¿Qué estás haciendo? Andaba haciendo un fler y le vendí una paja. ¿Qué te he dicho? Dedicación exclusiva al canal pirata. ¡Pero también tengo que comer! ¿Oye recuperaste chiquitita? Sí, por eso andaba haciendo fletes. ¡Buena cabrón! ¡Buena mi cabrón! ¡Le falta pura pendeja! ¡Se ganó el pan! ¡Se ganó el pan! ¡Una el pan! ¡Qué rico! ¡Buena cabrón! ¡Vamos con atas! ¡Hola cuates y pinches cabrones de Chile! Hoy les vamos a enseñar una nueva fórmula de ser más violentos para que puedan chingarse todos los nacos. Pero primero vamos a ir con los ingredientes patito. ¡Buena mexicano cabalesco diplomático! ¡Oye! ¡Para ser un más bonito! ¡Le tenemos los ingredientes que son! ¡Una botella! ¡Encendedores! ¡Pichí de curao! ¡Un pañuelo! ¡Ojalá usado! ¡Un termómetro! ¡Y neopren! ¡Ojalá con tu leno para poder inspirarse! ¡Así es patito! Bueno, lo primero que tenemos que hacer para construir este hermoso artilugio es tomar esta botella de pisco que ojalá se la hayan tomado anoche y ojalá no se nos hayan chingado cuando estaban borrachos y introducirle los encendedores de 100 pesos porque son muy poderosos. Luego tomamos la botella con orina de un pinche ebrio. La introducimos en la botella como pueden ver en la imagen. Posteriormente finalizamos con este pañuelo ojalá usado mil veces por la abuelita. Lo ponemos en la puntita. Y ya estamos listos para chingarnos a todos los pinches cabrones que nos están jorobando. Vamos a ver unas imágenes de cómo se usa este hermoso aparato. ¡Qué mierda! ¡Buenos días, el mexicano! ¡Tenemos un llamado telefónico! ¡Oye! Me avisan por el entreuterinos que tenemos un llamado telefónico. ¡Buena, buena, buena! ¡Alos! ¿Aló? ¿Cuál es su nombre? ¡Brandon! ¡Me tenés que pagarme la vención alimenticia! ¡Los vecinos no vienen a tuyos! ¡Son del...! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, chiquilla! ¡Hay que llevarlo al sapu! ¡Sin reírse! ¡Al sapu Jorge Carlos lo ha ganado! ¡Mentras vienen sapos! ¡Vamos a dar primer capítulos de Terrible Vacar! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ay, chiquilla! ¡Ay, chiquilla! ¡Ay, chiquilla! ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye, chiquilla! ¡Y chiquilla! ¡Faig! ¡Y jadum! Amigo, no te podís morirte, no te podís morirte, pásame un manual, pásame el manual del infuerto, pero este manual tiene palabras, es muy visible, te lo sé leer, pásenmelos con vino, rápido, Carlos, rápido, tomen el líquido de la vida, líquido de la vida. ¿Viste el túnel? Lo que me recuerda, el libro El Túnel, de Ernesto Zabato por la noche, no se pierda, el show del Libro Pirata. ¡Juegues! ¡Juegues! ¡Hola, alumnos! Soy el Guatón Escármeta y esta es mi señora Layuri. Hoy día les voy a hablar del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¡Ey, pero guatón, ¿por qué? Si tú no tenés mancha, po. No, si a veces también ando cochino, también tengo... ¡Ay, mi amor, no hay que ver, usted es lo único que tiene en la mancha, guata rica, mi guatón, siento rico! ¡Venga, para acá! ¡Vamos, para allá nos vamos! ¡Mi dulcinea, mi dulcinea del toboso, te voy a enseñar! ¡Oye, guatón cochino! ¿Ves que no embarráis la imagen corporativa del programa? ¡Venga, Layuri! ¡Tené la ley de cocina! ¿Cómo no estáis tan mal? ¡Dale un tecito, po, Jorge! ¡Vámonos juguito! ¡Ahí sí, po! ¡La gente te extrañó! ¡La gente quiere escucharte! ¡El público, todos suyos! Bueno, hicimos un video que junto con la dirección del potro. Ehh, hice un video de... ¡Ojalá! ¡Está terrible para que no se veanlo! ¡Adelante! ¡Chaito! Para que no las puedas convertir en cristal. ¡Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo! ¡Ojalá que la luna pueda salir sin ti! ¡Ojalá se te acabe la mirada constante! ¡La palabra precisa, la sonrisa perfecta! ¡Ojalá pase algo que te borre de pronto! ¡Una luz cegadora, un disparo de nieve! ¡Ojalá por lo menos que me lleve la muerte! ¡Para no verte tanto! ¡Para no verte siempre! ¡En todos los segundos! ¡En todas las viciones! ¡A tu viejo gobierno de difuntos y flores!